Antes de recordarles, salud para el tico, para Martín, que nos acompaña en esta noche, dice que viene aquí. ¿Qué capi viene? ¿Por qué, hombre? Porque ganaron las chivas, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! Ok, entonces continuamos con Jorge. Rápidamente nos vamos con Jorge. Lo tenemos a Carlos, a Luis, Martín, Aurora, Lucy y Raymundo. ¿Quién dije? Dije Jorge. Rápido, jefe, que se le va el camión. Soy gallo de Pesaroa, jugado en varios paletios. Y no es que yo le presuma, que sigue la buena suerte, A lo que yo me dedico, traigo cerquita a la muerte. Yo me la paso en la sierra, ciudades y ranchería. Y si dice que a González, lo sigue la policía, Debo irte a Estados Unidos, para perderme unos días. Los de la vía me perfilen, por invasión trae permiso. Te llevan la mejor parte, y es que yo me comiso. Los de la vía nunca la queman, la mayoría son macizos. Yo pero un cuerno de chivo, y un asúper bien bonito. Me limpia en el camino y del peligro me quita Si me ven en un aprieto, luego la muerte comita Amigos del reclusorio, tengo en el norte y el oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en su gente Si a alguno le quiere entrar, es peligrosa la cosa Cuando el hombre formal, se cosecha y la goza Así se vuelve culebra, muy pronto cae a la fosa Gracias Ahí tuvieron amigos la voz de Jorge y como no continuamos